Habla mafona y asintura, y dejo los campaneros a la llorada. Con los velos de los bosques que vengan a la frente, las estrellas y los cielos no bañan de nada. Es lo hirto que está mío, que pasa valiente. Es lo hirto que está mío, que pasa valiente. Con los velos de los bosques que vengan a la frente, las estrellas y los cielos no bañan de nada. Con los velos de los bosques que vengan a la frente, con los velos de los bosques que vengan a la frente, con los velos de los bosques que vengan a la frente, con los velos de los bosques que vengan a la frente, las estrellas y los cielos no bañan de nada. Con los velos de los bosques que vengan a la frente, con los velos de los bosques que vengan a la frente, con los velos de los bosques que vengan a la frente, con los velos de los bosques que vengan a la frente, con los velos de los bosques que vengan a la frente, con los velos de los bosques que vengan a la frente, con los velos de los bosques que vengan a la frente, con los velos de los bosques que vengan a la frente, ¡Le apesan las patas! ¡Olé! Y seguramente entre las piezas de Alpeñique que están en esta muestra van a encontrar algo tan mexicano como aquel traje que nos representa a nivel mundial el mariachi y para todos ustedes la interpretación de una provinciana con el mariachi Música Soy un hombre muy honrado que me gusta los besos La mujer no te mata de dinero y el amor Si me tiran en el trabajo, por así te traigo mejor Saben que ella es mi amor, ya me dicen lo que es tu amor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Gracias! 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 Bueno, casi estamos por recibir los últimos rayos del sol para el aterrocer y que enseguida nos acompañe el reflejo de estos mismos, a través de ese astro satelital de nuestra tierra que lo llamamos Luna. ¿Y bien? Aquí como una dedicatoria especial para Raúl Vallejo Solís que anda por aquí presente. ¡Un saludo, un abrazo compañero! y con esta hermosa canción de nuestro vecino compositor José Alfredo Jiménez Dolorense y esa bellísima canción que se llama Deja que salga la luna. para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, y de aquí nos vamos a cruzar un poquito sobre las islas del archipiélago de Cuba y vamos con algo de Guantanamera y La Bamba y algunas otras canciones incrustadas dentro de este popurrí. Pero les vamos a pedir que se pongan a bailar, alegren esos corazones y muevan esos pies. ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Los besos le declaro y la voz al milen se envió A ver los besos del reclado, mi Dios ahí en el suelo Yo soy como el viento el hilo, el busque del río Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.